Nos encontramos esta mañana en el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro y nos encontramos con un cartagenero de los que Cartagena le debe y le va a deber muchísimo, porque si Cartagena estaba en deuda con Isaac Peral, querido Diego Quevedo, no solo el Ayuntamiento de Cartagena, sino toda Cartagena estaremos en deuda contigo y desde el cariño te tuteo, porque lleva muchísimos años recopilando todas y cada una de las piezas que van a formar parte de la colección museística que vamos a llevar a cabo, al lado de la casa natal de Isaac Peral, lleva toda su vida recopilando esas piezas tan singulares como únicas que nos van a servir para tener uno de los mejores museos del mundo. Y lo digo con orgullo, con satisfacción, y no estoy errando al decir eso. Me gustaría recordar que el Ayuntamiento, desde el Gobierno Municipal, tanto en la legislatura anterior como en esta, llevamos a cabo el proyecto, primero de la rehabilitación de la casa natal de Isaac Peral, y luego recordarán que adquirimos el solar de al lado, para convertirlo también en ese museo, en esa colección museística, que no sería posible, insisto, sin cartageneros tan comprometidos como Diego Quevedo. Así que, muy pronto vamos a sacar a licitación el proyecto de la colección museística, para ponerlo en marcha, sin prisa pero sin pausa. Así que, agradecida en nombre de toda Cartagena a Diego Quevedo, quién mejor que él que nos hable de una forma más detallada de en qué va a consistir esa colección museística, de mucho, mucho más de 200 piezas que hemos podido contemplar en una visita, que hemos hecho con tranquilidad, y que él nos ha explicado de una forma sublime. Esta mañana hemos dado otro paso más, que ha sido la de hacer entrega, de momento en depósito, aquí en el Museo Arqueológico Municipal, de doscientas y pico de piezas, que formarán la colección estable del Museo de la Casa Natal de Isas Peral, que será el único, o sea, la única casa natal de un personaje de la región de Murcia, mundialmente conocido en toda la región de Murcia, porque la fama de Isas Peral, pues al poco de él empezar con este proyecto, hablamos de 1888-1890, poco después de esos años, o en esos años, ya su fama traspasó las fronteras de España, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna muestra de ello lo hemos podido presenciar esta mañana, y bueno, pues como digo, es un sueño que está a punto de verse cumplido. Yo llevo muchísimos años con este tema, ella lo sabe, y bueno, pues ahora parece ser que ya pues estamos en la fase final de ver la luz al final de este túnel.